Con los pocos días de beta que llevamos, ya ha dado tiempo a darse cuenta de una de las mayores sorpresas de esta misma beta y que para muchos se ha coronado como el mejor fusil o el mejor arma. Pero lo mejor de todo es que esto es algo que desde el primer fin de semana, desde el primer día y desde la primera partida que jugué con este arma, era algo que ya sabía. Es la STG-44, una de las armas más longevas y antiguas de la saga que en este Call of Duty World War II vuelve con más fuerza que nunca. Si os dais cuenta, confirma el porqué de su introducción en el innovador Advanced Warfare hace dos años. La metieron para testearla y probarla para este nuevo Call of Duty y como resultado, tenemos una bestia que explota cualquier enemigo a su paso. Por sí sola, sin accesorios, este arma puede ser un poco precipitada si sobre todo no controlas mucho el retroceso y su fuego. Pero con los accesorios adecuados, este arma es una de las cosas más potentes que os podéis echar en cara. Recomiendo mucho el uso de la empuñadura, ya que prácticamente con este accesorio el arma ni se mueve. Le puedes añadir el desenfundado para ir realmente rápido al apuntar y como en realidad no le hace falta mirilla porque la que tiene es decente, puedes ponerle un cargador ampliado, un fuego rápido o un gran calibre y combinarlo todo con la chetada división para los fusiles como es la primera, la de infantería. Y todo eso junto te puede brindar tanto unas partidas perfectas como unos clips memorables. Lo digo muy en serio, este puede ser el mejor fusil y el que probablemente si no le nerfean, encontremos en muchos gameplays y sobre todo en competitivo. Me recuerda a la Valve 27 de Advanced Warfare, a la AN-94 de Black Ops 2 o a la G36 de COD 4. Potencia, precisión y diversión. Son tres palabras que a mí sinceramente me parecen muy acordes a este arma. Me lo paso genial jugando con ella y sobre todo me siento cómodo. Que eso es algo que necesitas sí o sí para jugar con una clase. Puedes encarar sin ningún problema en cualquier situación. Porque con un poco de ambición, ganarás. Y es por eso que os la recomiendo poner. Tiene mucho potencial. Me encantan las partidas que me he sacado con ella, los clips que me he hecho y las rachas conseguidas. Además de que si a todo lo anterior le añadimos la ventaja de recargar más rápido, que para mí es la mejor, nos queda una clase perfecta con la que jugar en cualquier mapa, ya que va bien tanto para cerca como para lejos. Todo esto junto hace que dé gusto hacer este vídeo sobre ella. Hace que me lo pasen grande jugándola y hace que la considere el mejor arma de Call of Duty World War 2. ¡Suscríbete al canal!